¿Cómo se encuentran en el avión de Jenny? Me dijo, llámalo a todos tus amigos, como conozco a gente en todo. Pues empezaron a llamar a todas las torres de control para saber los últimos reportes del avión. Nos habían dicho que uno había caído en Linares, que era cerca de ahí, pero nosotros pensamos, no, no puede ser. Y luego que otro avión había parado en San Luis Potosí, en el Estado de México. Y siempre hay la esperanza de que te sepa dejado. Sí. ¿Cata que no lo ves? Sí. ¿Estás esperando allá? El 11, dos días después, al sitio del accidente. Muy difícil. De las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Cosas que mira uno que no se aborra nada más. Ay, Dios. Iba saliendo yo. Y ahí la mirada de mi mamá me dijo, hijos, ustedes son fuertes, ustedes son valientes. A como sea que esté mi hija, tráganme la casa, por favor. Y ahí le dije, regresamos en tres días, mamá, no se acuerda. Con Jenny. Cuando llegamos, no sé, me quedo viendo así. Ni le tuve que decir por la mirada y eso. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. Sí, cuando tuvimos que confirmar que sí, efectivamente era ella, mis sobrinos decidieron que yo lo hiciera. Como yo era uno de los más apegados, los hijos de ella me dijeron, por favor, tío, tú sal con nosotros y tú, tú dan la noticia. No hay nada que pueda hacer. Sí, sí.